Tenemos el resultado del último partido de octavos de final de la Copa Libertadores. Estudiantes vence 3 por 0 a Fortaleza en casa de estudiantes. Goles de Castro al 9 y al 47 y de Zapiola al 57 sepultan este marcador final para darle un nuevo equipo y el último invitado a la Copa Libertadores a cuartos de final. Esperemos que estudiantes haga un buen papel, saco la casta por los equipos argentinos y bueno, veremos que pasa. ¿Qué te parece el resultado? Déjamelo en los comentarios, esto es Fútbol Bizarro.